Alberto Patistán es un profesor indígena mexicano condenado a 60 años de prisión por una emboscada contra policías que él asegura no cometió. Expertos lo consideran un preso político y aunque se encuentra incomunicado, las cámaras de Telesur lograron hablar con él. Veamos este siguiente informe. Por un problema grave de salud, Alberto Patistán se encuentra hospitalizado, pero los últimos 12 años han transcurrido para él dentro de cárceles de máxima seguridad. Tal vez porque quizás en este país muchas veces el defenderse, a veces el organizarse, pero hay malos gobernantes. Fue condenado a 60 años de prisión por la muerte de 7 policías, robo y portación de armas del ejército. Pero este profesor de la etnia Xotzil denuncia que se trata de una venganza política por defender los derechos de los pueblos indígenas en el municipio El Bosque, estado de Chiapas. Existen, o sea, un montón de pruebas que nunca me tomaron en cuenta. Y por ese lado a la vía, como debe ser, de revisión exhaustiva, pues yo creo que la verdad se tiene que declarar mi inocencia. Reiteradamente, organizaciones sociales han denunciado que el caso de Patistán ha estado plagado de irregularidades. Ni está sustentado en pruebas directas, dicen, ni se respetaron sus garantías individuales. No le dieron a conocer quién lo acusaba, de qué lo acusaban, por qué hechos, y aún así le tomaron la declaración. Entonces, imagínate, no te dan tu, no respetan tu derecho a la defensa adecuada. 12 años ha pasado Alberto Patistán tras las rejas. Dice que le ha tocado ver de todo y conocer a muchas víctimas de injusticia. En las cárceles totales, pues siempre encontramos, yo podría decir que un 50% de gente es inocente. Él además sufrió negligencia médica. Hace dos años le diagnosticaron erróneamente glaucoma y mal medicado perdió el 90% de la vista. Días atrás, se detectó que en realidad tiene un tumor cerebral y no pierde el espíritu. Pues me siento fuerte también, yo siento que aún tengo las fuerzas también para dar batalla. Sus familiares denuncian que en los últimos días se le restringieron las visitas y ha sido esposado a la cama mientras recibe tratamiento médico. Paula Monaco Felipe, Telesur, Ciudad de México.